Uno de los aspectos que nos gusta mucho a quienes seguimos estos temas de lo esotérico y místico son las profecías. Ya he hecho un par de videos sobre el tema, pero muchos de ustedes me pidieron que hiciera un video especial a uno de los mayores exponentes de esta temática, el gran Edgar Cayce. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y las profecías de uno de los videntes más, diría yo que enigmáticos y fascinantes del siglo XX, Edgar Cayce, también conocido como el profeta durmiente. Prepárense para descubrir la increíble historia de un hombre cuyas visiones han intrigado a millones de personas en todo el mundo y algunas interesantes profecías que nos dejó y que aún estarían ahí por hacerse realidad. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en una pequeña granja en Kentucky, Estados Unidos. Ya desde muy joven, Cayce mostró ciertas habilidades psíquicas inusuales. A los 7 años, afirmó haber tenido visiones y haber conversado con su difunto abuelo. Esta y otras experiencias tempranas fueron como un preludio de lo que sería su extraordinaria vida. A los 13 años, Cayce comenzó a mostrar habilidades de la curación a través de la intuición. Se dice que durante su adolescencia, Cayce fue capaz de memorizar libros enteros durmiendo sobre ellos. A esta habilidad se le conoce como psicometría, pero que no se te confunda con la psicometría que es la rama de la psicología que ayuda a medir las capacidades cognitivas de las personas. Son dos psicometrías diferentes. Esta habilidad se extendió a su capacidad de ayudar a otras personas a través de sus lecturas psíquicas. A los 26 años se casa y llega a tener tres hijos con su esposa. A lo largo de su vida, Cayce trabajó como fotógrafo, pero su verdadera vocación fue ayudar a las personas a través de sus lecturas psíquicas. Realizó más de 14.000 lecturas, muchas de ellas mientras estaba en un estado de trance, lo que le valió ese apodo que te decía al principio del profeta durmiente. Edgar Cayce falleció el 5 de enero de 1945, dejando atrás un legado de profecías y curaciones que aún siguen fascinando a muchos. Pero, ¿cómo es que conseguía estas revelaciones? ¿Cuál era su método? Cayce se sentaba en su sillón y entraba en un estado de trance similar al sueño. Un estado donde voluntariamente podía bajar sus ondas cerebrales al estado Theta, que, como vemos por acá, es un estado muy profundo de meditación y enlace con el subconsciente. Él hacía esto y aún así podía seguir hablando. Era una excelente capacidad. En ese estado, respondía a preguntas sobre salud, reencarnaciones, sueños y el futuro. Sus lecturas eran grabadas por una secretaria y enviadas a quienes las solicitaban. Ahora, quiero que veamos rápidamente algunas profecías que parecen haberse cumplido y otras que aún están ahí en espera. Esta es una de las profecías más impactantes, aunque al parecer se le cumplió a medias, ya que ese presidente fue Barack Obama. Pero no fue él quien apretó ese gatillo. Aún así, vamos a una que quizás sí puede estar cumpliéndose poco a poco y es de un tema del que ya hablamos antes. Mira, Cayce predijo que habría cambios significativos en la geografía de la Tierra. Afirmó que partes de la costa este de Estados Unidos desaparecerían y que las costas de Europa también se verían afectadas. Estos cambios serían el resultado de catástrofes naturales como terremotos y cambios en el nivel del mar. Este cambio no tiene que pasar de la noche a la mañana. Por eso, me gusta entender esto desde una perspectiva no tan catastrofística. Hace poco hice un video sobre la anomalía magnética del Atlántico Sur y cómo se ha estado moviendo desde su descubrimiento hace ya más de 20 años. Recuerden que vivimos en un planeta que está vivo y este también cambia y muta despacio con el tiempo. Te recomiendo mucho ese video para que tengas un mejor contexto de lo que te estoy diciendo. Otra predicción muy interesante de Edgar Cayce es la de los nuevos registros y la Atlántida. Cayce sugiere que la conciencia de la humanidad ha evolucionado y se ha expandido con el tiempo. También afirmó que esta expansión de la conciencia se podía ver a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que un acontecimiento evolutivo marcaría una nueva era y una nueva comprensión de la relación de la humanidad con Dios. En una de sus lecturas comentó que cada individuo tenía que trabajar esencialmente con el desarrollo personal del alma para poder resonar con esa nueva conciencia. Cayce sugirió que se descubriría un antiguo salón de los registros en un momento que significaría la manifestación de este nuevo nivel de conciencia. Esta nueva conciencia sería la que dé paso a la reaparición de la Atlántida, la legendaria civilización perdida. Según sus visiones, parte de Atlantis surgirían cerca de las Bahamas. Afirmó que se descubrirían tecnologías y conocimientos avanzados de esta antigua civilización, lo cual cambiaría drásticamente nuestra comprensión de la historia y de la ciencia. Y por último, predijo muchos avances y la prolongación de la vida humana. Entre sus visiones, Cayce mencionó avances significativos en medicina y tecnología, que cambiarían drásticamente la forma en que vivimos y tratamos a las enfermedades. En 1931, Cayce convocó una reunión de sus seguidores en Virginia Beach y les preguntó directamente si creían que su trabajo debía continuar. El resultado fue la creación de la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Dicha asociación, aún hoy, continúa siendo una fuente de información y apoyo para aquellos interesados en las enseñanzas y profecías de Cayce. ¿Qué opinas de las profecías de este hombre tan especial? ¿Crees que aún hay mucho por descubrir en sus lecturas? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video. Hasta la próxima y recuerda, cuestionate todo. Muchas gracias por estar acá.